¡Gracias! la culpa es de nosotros que no lo vimos no nos podemos quejar este se ve bien kirisimo, se ve cute ¿no he visto el trailer? lo que he visto es eso que está aquí estamos en la edición split screen no, si sale la cámara está aquí es la ventaja de estar voluminoso a ver ven para acá se ve muy kiris curiosamente la mayoría de las personas que he visto han tenido opiniones favorables y si por ejemplo camaradas que les gusta ser famosos pero no lo son, saludos a los del café decían, ay esto seguro ofenderá muchas sensibilidades no he visto nadie de que se quefe no, yo si, a ver de hecho muchos de nuestra cueva que es una porquería casi casi me violaron la infancia ya sabes ¿no? comentarios de ese estilo lo más vaciado es que hay que ver para qué público está orientado ¿a ti te molestó Tentai Tales Go? no la veo wey ahorita la veo porque la veo con Alexa y ella la disfruta la disfruta ella sería el público es que es lógico, el público va para eso si yo me ofendo a los 40 años porque estoy viendo una serie de 5 que se me hace estúpida no se quien esté mal exactamente, no se quien esté mal ahora, la animación está muy loca si está como deforme está esto parecen diseños de gis ¿no? es correcto, pero sabes que siempre en general lo que estás buscando con esas cosas es algo innovador yo no sé, pero a mí en lo personal cuando salió Batman The Animated Series a mí me era difícil la animación en un principio los primeros 4 o 5 capítulos no, pero digamos que tenía cierto escosor porque yo era una animación más tradicional no puedes decir que es una animación tradicional en su momento cuando salen los dibujos de se me fue ¿cómo se dice? de Bruce Team exactamente pero a ver una pregunta rápidamente y la pregunta va para el que está grabando también ¿qué es animación tradicional? porque recordemos que de lo más tradicional es lo de Fletcher y era rotoscopiado el manejo de dibujos es de lo más avanzado que se sigue siendo a la fecha al final no es la de Mickey Mouse que es blanco y negro es la animación tradicional ¿no? no, pero fíjate, a mí la de Batman de Animal Series conté que perdón carnal pero subieron con un poquito más de animación este a mí no me molestó me gustaba mucho aunque sí la sentía con muchas líneas de repente sí la veía yo muy acartonada exacto y sin embargo ya que nos acostumbramos con eso fue cuando empezó Batman de Animated Series este o Batman Superman también que no pega tanto o sea de hecho con el mismo estilo la de Superman no tiene el mismo manejo y fue más transición para Justice League es correcto que de hecho la verdadera transición es en la de Gotham New Adventures fíjate que yo viendo es la caricatura de la animación ajá, yo viendo esta animación se me hace más una onda medio loca así como de este creador que siempre se me da el nombre el que hace el laboratorio de Dexter ah, el Samurai Jack ajá, el Samurai Jack todo eso no son animaciones tradicionales no son tradicionales como le quieras hablar si una animación tradicional te vas a un tipo cómic sacado como Onda X-Men que era muy cartoony muy cómic y menos si te tomas en cuenta que el laboratorio de Dexter ya tiene 25 años es que eso iba exactamente son las cositas que no te pones quizás la generación nueva o sea de cuates de 30, 32 años te digan para mí el laboratorio de Dexter es una animación tradicional probablemente las chicas superponedoras Ren y Stimpy a ese güey lo está lo metiendo a la cárcel por pederación a Ren o a Stimpy? a los dos seguramente si tenían facha güey si, si porque abusó de una contactó a una chamita que era animadora ojo para las que quieren la fama y la fortuna es Bob Balbo algo así ajá y este que a mí me encantó la llamó si ven a cooperar conmigo y ella me llamó Pan de Ren y Stimpy tronco 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 y de repente fue así dije ah pues ya quédate aquí a vivir conmigo pum 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 y la chavilla era menor de edad ah pero a vivir ajá y aparte aparte que abusó de ella físicamente abusó de ella mentalmente ella la chavilla dejó Cartoon Network bueno dejó la empresa esta de animación y todo el rollo o sea ella era animadora ya hasta que o sea no cheerleader o sea yo entendí cuando dijiste al principio Carmelito no 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 como nos gusta el americano yo la verdad pensé en una cheerleader o algo por el estilo de pepa o algo así no 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 se dedicaba a la animación de caricaturas y este se la lleva y hasta que otra chava expone su caso en el que también abusó de ella sexualmente ah pero es el creador es John Ajá John Fritz John Fritz no pues es que con razón me tengo que prender no 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 pues el nombre esta igual de difícil eh bueno tenía algunas tendencias eh y entonces este pues esa chavilla ella de claro y todo rollo esto pasó en los noventas ¿verdad? ya checando si lo de la chava si pues pero hasta hace como un año una cosa por el estilo fue cuando cuando empezó lo del Me Too fue cuando se decidieron quejar y hubo pero esto si es quejable no es quejable es abuso sexual es la diferencia de cuando es algo que es más que justificado eh es correcto y fueron 10 este 10 chavillas de las que abusó 10 chavillas y aparte las tenia amenazadas de que si decían algo su carrera en animación se iba al carajo y aparte el abuso mental porque les mandaba correos y mensajes me recuerdo a cierta secta mexicana que hay por acá es karma por cierto un saludo a Tron este ¿cómo se llama? Carlos Tron Carlos Tron estuvo en la Conquia si verdad por ahí anduvo Carlos Tron si pero estuvo bien estuvo bien ahora regresando a lo de la animación a mi el ejemplo cuando llegó Teen Titans no Titans Teen Titans a mi no me gustaba porque de repente salían los monitos chivis y decían esa madre que obviamente la vi los el suficiente tiempo como para agarrarle el gusto porque ya te das cuenta que las historias son más infantiles pero no son estúpidas estoy de acuerdo eh eso es debatible hasta que nivel puede ser estúpido y hasta que nivel es eh diversión nada más porque realmente el objetivo de una caricatura es divertirte o sea puedes decir que es una sale un comentario que pusimos que es una mierda o sea una cosa es oye la Pantera Rosa hablando para mi cuando salió la nueva versión es una mierda ahorita la nueva la otra versión que hay es nuevamente muda y está divertida entonces bueno pero porque yo la veo así y es mi opinión pero a diferencia de eso por ejemplo el Teen Titans Go así que dices wey ok la Teen Titans estaba diluida Titans Go es es la parte diluida de la que ya está diluida o es así como la leche de la ciudad ajá tu menonita sabrás de esto que tu tomas ¿todavía tomas leche bronca? no 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 lo que es diluida la leche ya tuve quien va a pedir la dona quien va a dar la leche yo ok pero el punto de todo esto es que Titans Go yo si dije sabes que esto ya me rebasa y en lugar de decir pues si dije muchas sabes que es muy mala porque aparte es mala y es muy kiddy pero mala déjalo kiddy es muy mala porque porque la temática no está bien estructurada o sea no hay una estructura de los episodios no hay eran un montón de sketches si ah si tal cual y ni siquiera continuos es que por ejemplo hay una de las quejas que podemos tener y esto se ve de episodios previos uno de los mejores ejemplos fue el Marvel Action Hour cuando estaban el de los recortes o de los posteriores Captain America si ahí tienen ya el tema para el programa porque aquí no se ponen temas no pero por ejemplo ahí era también literalmente era un manejo de viñetas en el sentido de que eran historias sketches tal cual de adaptaciones historias de 8 páginas que se iban a trasladar y ahora te daba para historia de 4 minutos por menos de un bloque no se iban a trasladar se recortaban y se les animaba la boca con una real bien creepy sí en la mejor historia el mejor esquema del cut out y efectivamente pasaba así como que tenías la boca y se veían unos labios también bueno le movían también la trompa pero también esa es la diferencia y por ejemplo uno no se queje de que tenga una mala narrativa independientemente del público no todo puede ser fórmula Pixar que le guste a niños de grandes pero también tiene que ver mucho la adaptación ¿se acuerdan de la primera serie de las tortugas ninja? sí de repente es genial ver porque de chavito no te dabas cuenta y veías las traducciones ya de adulto y dices esto está lleno de albures pero no te dabas cuenta pero curiosamente la historia y la narrativa iba de una manera que era era atractivo o sea estaba bien contada en pocas palabras ese es el problema yo creo que radica el estilo del dibujo de la animación al final del día es intrascendente por ejemplo las Power Pop Girl son episodios muy cortos pero son episodios muy entretenidos sí claro no te cambian la vida pero están bien estructurados exactamente todo lo que está en Adult Swim que en la mayoría son sketches y regresa Harvey Berman por ser Berman sí y eso va a estar muy bueno eso es para adultos eso es para chavitos sí salía en hora de adultos Exactamente Adult Swim de hecho a ver Adult Swim Adult es como from a true readers wey y es el mismo caso de lo que pasó con He-Man and Masters of the Universe honestamente y honestamente a mí me gustaba más la animación la más reciente a mí honestamente me gustaba más la más reciente la animación la más reciente porque la otra se parecía hasta las figuras de acción o sea estaban ridículas Thundercats yo sí me aventé las tres temporadas del 2011 y es muy muy buena te rompe con todo lo que conocías y yo le hubiera dado más a la banda le hubiera dado más a la banda que se quejara porque les dio la su infancia porque ya no son en el tercer planeta ya siguen en Tondera ajá y no son las historias que conoces Tondera Tondera o el original es que yo no lo vi soy sincero rápidamente te meten mucho de trasfondo político que fue lo interesante pero sin hacer lo pesado es de que tienes lo que son las castas por los distintos animales y ahora vamos a justificarlos y hay una razón Wakanda forever vete a tu rancho we can do that forever forever este se parece a mi cuate Black Tom el cual si le hacen algo es racismo si 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 porque es como mi hermano pero bueno la cosa de todo esto es que si o sea hay caricaturas que si te pueden pueden hacer más simple la animación el cielo de la nación pero las historias son muy buenas Justice League Justice League Animated Unlimited Batman The New Adventures Superman ese rollo The Brave and The Bold The Brave and The Bold es más sencillo la animación el estilo de dibujo es más sencillo tienen sketches eran tres historias por episodio muy buenas cuando salía Aquaman los números de Aquaman que hasta musicales son hay un número de Aquaman donde Aquaman es Batman y está buenísima el problema es insisto y como bien dice Carito el problema es que si a lo mejor es para un público más joven ya no somos su target es correcto pero eso no te deja no te no te llevas a dejar de ser objetivo en ese aspecto es perdón yo preferiría que mi hijo no viera Titans Teen Titans no tengo ningún problema con que las vea aunque las viera siendo siendo niño Titans Go sí por qué porque ya están tildando al niño de idiota por lo menos Teen Titans todavía era así de tres segunditos piénsale Power Pop Girls piénsale Dexter piénsale Los Padrinos Mágico piénsale esa era muy manchada yo soy fan de esa madre pero mira no te das cuenta o sea digo hay una cosa interesante ahorita no han visto nada o sea tal cual lo único que presentaron es el intro de los Thundercats en el cual en el video que les pusimos no solo viene el intro viene la explicación del director la cual está interesante que él se declara que es fan de la serie original entonces bueno trata de hacer ahora obviamente yo lo que pienso es si vienes de un fracaso o sea a pesar de haber tenido tres temporadas que no están no puedes hablar de un fracaso total porque tuvo tres temporadas más bien no tuviste el éxito que esperabas exactamente no llegas al alcance que pensabas que ibas a traer con lo original un detalle rapidísimo antes de terminar eso y el éxito antes se medía en la cantidad de juguetes que vendía acá no vendieron tantos pero aparte ya son otros los parámetros de rendición exactamente ahora que pasa tú como Warner porque es Warner de hecho la propietaria de los derechos de los Thundercats es sacarías otra serie con un tono serio que trata de política etc o tratas de darle la vuelta a la tortilla con una animación disruptiva y con un nuevo target para una nueva generación que son niños evidentemente siento que de 6 a 10 años probablemente 6 a 10 por ahí debe ser para mi la animación no me causa tanto problema a mi la temática es lo que me llama la atención por ejemplo yo soy fan de Bob Esponja wey y Bob Esponja no hay nada más aberrante y bizarro nunca me gustó René Stimpy a mi sí a mi sí malditos escatológicos nunca me gustó ¿cómo se llamaban los de MTV? BBC and Buster nunca fui fan de BBC and Buster tampoco a mi sí es que tú no tenías un amigo imbécil y te ponías a ver videos no tenía uno no tenía uno tenía un montón ¿no pedías pizza? sí ¿y 4 amigos? para llevar sí sí yo pido una pizza extra grande 4 amigos y 2 refrescos y familiares pero digo para mí el problema es nada más la temática no me hagas niños más idiosas de la playa estoy de acuerdo contigo o sea es eso ahora otra no hemos visto más que la presentación o sea no saben ni de qué va a tratar igual y tiene un trasfondo muy interesante y veámosla y digas y digan efectivamente es una mierda como lo pensé o es mejor de lo que me esperaba al amor quien quien me 워 üz